Hola amigos, soy Fernando Colunca, los invito a ver su telenovela, Pasión. ¡Gracias! ¿Qué pasa con la vida? Dicen que no tiene salvación. Tanto de dolor, señor. ¿Por qué? De allí era la madre del crío, ¿verdad? Cierto. ¿Y crees que se salve? ¿Y qué vas a hacer con él? Su madre me lo encargó y no lo voy a abandonar. Cuenta conmigo. Gracias, paisana. Te lo encargo mucho. A ver si no te enfermas tú también, necio. Hay que ayudar, paisana. Pues sí. El capitán es muy bueno, chiquillo. Adelante. Ya llegamos. Aquí está. Dame. Cierre. Ay, mira. Aquí está. Shh, shh, shh. No, no. No, no. ¿Cómo es? Igualito a aquel. Shh, shh. Gracias, Dios bendito. Gracias. De hoy en adelante serás mi amigo, angelito del cielo. ¿Qué le vas a decir a tu marido? ¿Qué? ¿Qué es un sobrino de Crotilde? ¿Cómo? ¿Cómo habíamos quedado? ¿Qué quedó tu órfano? No. Tampoco creas que lo vas a tener aquí todo el tiempo. ¿Por qué no? Porque tu marido no es tonto. Igual de sospechar. ¿Sospechar qué cosa, tía? No te das la inocente. Ay, bueno. Ya veremos. Por lo pronto hay que bañarlo. Ya, ya, ya. Huele feíto. Y hay que comprarle ropa decente. ¿Qué quieres decir con ropa decente? Algo, algo mejor que lo que trae. Está muy frasposo. Está bien. Pero adecuada, ojo, que no te quita. En el mercado vende buena ropa, pero lo urgente es buscarle una nodriza. Ya, bebé. Pero ya lo tuviste en brazos. Y nos lo tenemos que llevar. Ay, déjamelo otro ratito, ¿sí? No seas imprudente. Ya, bebé, ya. ¿Ya lo bautizaron? No. Eso es. Lo bautizamos y yo voy a ser la madrina. Y le pondremos Ricardo. ¿Ricardo? ¿Pero estás loca? Ay, bueno, sí, puede ser peligroso. Entonces le pondremos... ¡Pedro! ¡Pedro como el padre de Ricardo! ¡Qué gusta, mi cielo! ¿Es bonito? Hermoso como un sol, niña. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Ya, chiquita. Gracias a Dios. Un solcito. ¿Aquí viene doña Camila? Ni la mires. Doña Camila, viene un celular. Doña Camila. Ay. Qué gusto verla. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. ¿Cómo va el negocio? Más o menos. Lo que pasa es que don Santiago casi no viene. Bueno, es que tiene cosas más importantes que hacer ahora. Ya verán que la gente irá confiando en ustedes, pero poco a poco. Esperemos. Bueno, voy a ir a ver a la señora Oferián. Que tengan buen día. Igualmente. Nos le ha gustado verla también. Bien. Adiós. ¡Hablo! Tiene muchos allá, pero hay que mandar por ellos allá. Váyanse, váyanse. También esta ropa es rasposa. Ni modo que lo vistamos como señorito. Quiero decirle, señora, que la nodriza no puede estar todo el día con el niño. Porque tiene otra criatura que va a amantar. Y pues yo tengo mis quehaceres. Y se me ocurrió. Si usted da su permiso, decirle a mi sobrina Cándida que venga a cuidarlo. Está bien. Ya, bebé. ¿Y ese niño? Es una sobrina de Cleotilde que murió y lo dejó a ver vanita. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama? Todavía no lo bautizamos, pero se va a llamar Pedro. Y yo voy a ser la madrina. ¿Madrina de quién? La madrina de esta criatura. Es pariente de Cleotilde. En lugar de pensar en amadrinar a chamacos mugrosos, podrías ocuparte en tener a tus propios hijos. Lléveselo. Sí, señor. Ven, me quiero hablar contigo. Sí, padre. Sí, padre. Te dije que no iba a ser nada fácil. He ido casi a diario, pero a don Santiago apenas lo veo. Cuando cruza por el salón o en el... ¡Pues hazte más presente! ¡Que se fije en ti! Porque ya hablé con Jorge. ¿Y le ofreció mi mano? ¿Qué le contestó? Nada. Pero pon algo de tu parte, niña. ¡Pues hazte más! 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 Por favor, Señor, no nos abandones, no nos dejes, por favor, por favor, ayúdanos, por favor, Señor, ayúdanos, por favor. Por favor, Señor, no nos abandones, no nos dejes, por favor, por favor, ayúdanos, por favor, Señor, ayúdanos, por favor. No nos abandones, por favor, Señor, no nos abandones, por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Le acaban de traer esto, señora Escanio Gracias Mi padre ya habló con don Jorge Le ofreció mi mano para matrimoniarme con Santiago Lo siento mucho, señora Escanio Pero don Santiago salió con su padre de cacería Está bien ¿Quiere que cuando vuelva le diga que vino a buscarlo? Sí, sí, por favor ¡Sacar las alas al corazón! ¿De qué se ríen? De que con ese parche parece que es el único pirata que quedó en San Fernando ¡Ah, hombre! ¡Es una broma! ¡No ríete! Porque ahora ya ni llorar puede ¡No me voy a permitir que se burlen de mí! No, no, nadie se está burlando Nos lo estamos divirtiendo, ¿no? Además, ¿de qué te puede preocupar haber quedado así? Si tu mujer ni te ve ¡Venga! ¡Venga! Sigue riéndote A ver si lo vas a seguir haciendo cuando te deje tu alco a ti también Tranquilo, Alberto ¡Tranquilo! Discúlpalos, están tomados Perdón, amigo Perdón ¿Te estás divirtiendo, Santiago? Sí, claro Salud Mira, hablé con Santiago de tu hija Y pues ya lo conoces Sigue terco con Camila ¿Rechazaste a mi hija? Bueno, no lo tomes a pecho Ricardo también rechazó a uno ¡No nombres a ese infeliz! Bueno, bueno Pero como ya llevas tiempo buscándole marido a tu hija Me gustaría que la casaras con Ascanio El amigo de mi hijo ¿Con un ciervo? Antes que nada ya no es ciervo Y tengo la autorización de mi padre para nombrarlo intendente de San Fernando Además, su hija y él simpatizan No, de ninguna manera lo voy a aceptar ¡Mi caballo! ¡De ninguna manera! ¿Por qué con Ascanio? Mejor que se casen conmigo Ya merezco algo Y ese tipo no es nadie Es mi amigo y gente decente ¿Hijo de tigre? Pintito Por la cara que traes Me imagino el infierno Que pasaste toda la noche Quiero lavarme Sí En tu cuarto ya está la tina con agua Y ahí tengo el vinagre para ponerle ¿Cómo van las cosas? Mal No me digas Hubo nuevos contagios Pablo No ha vuelto Te acompaño ¿Cómo cuánto tiempo crees que va a tardar? No lo sé Nadie lo sabe, paisana Lo siento por tanta pobre gente Y también por ti, Antillano Pensabas ir por tu mujer, ¿verdad? Cierto ¿Crees que la criatura ya nació? Pienso que sí Bueno Me pones la ropa ahí Y ahorita vengo por ella Seguro que todo salió bien Te lo pido del todo corazón, Dios del cielo Que mi mujer y mi hijo estén bien ¿Dónde está mi hija? Creo que es en su habitación, señor ¿Y qué crees que va a ser ese pobre? No sé, pero... Tú eres amigo de don Santiago ¿Dónde conociste a ese hombre? ¿Cuánto al hombre, padre? ¡Más cambio! ¿Dónde? No sé, padre Lo conocí, es amigo de Camila ¿Cuántas veces lo has visto? ¿Cuántas? No sé, padre Unas cuantas ¡No! ¡Ya déjenla, déjenla! ¡Eres una ramera! ¡Una perdida! ¡Dios, don Alberto, la va a matar! ¡Le hago como pena de aquí! ¿Te vas a quedar encerrada aquí Hasta que yo diga ¡No! Ya ese malnacido Lo voy a acapar ¡No, padre, no! Quiero que venga una partera Para que certifique si eres ingenuoso ¡No! ¡Eso no, padre, por favor! ¡Eso no! ¡No, no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No, padre, por favor!